Con el pan bajo el brazo fue su llegada, así lo describe la actriz Pamela Palacios a su hijo Marwin Pita Jr. El cual el domingo celebró junto a sus familiares y amigos más cercanos su primer añito de vida. Muchísimo, celebrando su primer año, feliz un bebé que vino con muchísima felicidad, muy deseado, con muchas bendiciones. Entonces, feliz, en medio. Con el pan bajo el brazo. Él trajo el baguette, hermana, el baguette, porque todo el año ha estado trabajando, gracias a Dios. Sabemos que obviamente las personas están dados cita hoy domingo. Sí, sí, sí. Bueno, siempre he sido así en la mayoría de todos mis compromisos. Lo organicé con muchísimos detalles, con muchísima cautela y la gente que some alrededor es gente que quiere mucho al bebé, entonces lo hace con amor. ¿Qué significa Marvin Jr. en tu vida? Una bendición grandísima, enamorado de mi niño y nada, más que eso, como tú lo dijiste, pues vino con el pan bajo el brazo y muy feliz de tenerlo aquí. Es lindo verlos a ustedes súper juntos. En algún momento se escuchaban los rumores dentro de la parándula que ustedes dos estaban como distanciados, como que estaban ahí queriendo divorciarse. Siempre va a haber comentarios y eso conversamos con Marvin, ¿no? Es tener que darle explicaciones a la gente que complicado que es, o sea, de pronto porque no subes una foto, porque no haces algo, es tan difícil, ¿no? Tener que explicarle a la gente que a veces le das prioridad a las redes sociales, a tu trabajo, más no a la familia. Mira, cada cabeza es un mundo y uno en realidad no sabe ni con qué intenciones lo hace la gente ni por qué lo hace, entonces la verdad es que no, no, eso me tiene sin cuidado. Totalmente feliz mi vida con tu familia. Yo creo que, mira, mientras haya paz, tranquilidad, familia, trabajo, uno está bien, entonces el resto lo que piensa la gente la verdad es que es lo de menos. Más enamorados que nunca, me imagino. Sí, la verdad es que son comentarios que tienen sin cuidado, yo al menos no he estado nunca vinculado mucho y siempre prefiero mantenerme al margen de todo. Correcto, a solucionar los problemas siempre en familia y directamente entre ustedes y no atrás de las redes sociales como estamos acostumbrados a ver. Hay cosas que de pronto yo no las comparto, ¿no? De pronto sí, sí, como persona pública y como personaje de televisión, de pronto quieres de una u otra manera comentarle a la gente o hacerle partícipe de que te separaste o divorciaste. Eso es cuestión de cada persona, ¿no? Y uno respeta eso, pero de pronto en mi caso no, yo no publico ese tipo de cosas, no publicaría, de hecho nunca lo he hecho, no soy parte de eso, ¿no? Para Teleamazonas, Soledad Barberán.